a ver por dónde empiezo he tenido la suerte de estar viviendo durante un año en Gold Coast probablemente uno de los mejores sitios si te gusta el surf ahí he podido compartir baños con surfistas con títulos mundiales como Mick Feinning que no obtuvo tan solo uno sino hasta tres títulos mundiales y eso no acaba aquí porque Marina vivía en Byron Bay que desde ver ballenas a surfar con delfines lo hacía súper especial elicóptero opa Marina 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 me ha arrojado me ha arrojado me vas a matar es que había un helicóptero y he empezado a grabar el helicóptero lo siento y que he hecho durante estos diez meses pues volver aquí a Mallorca desde que he llegado he trabajado en el concesionario ports y a los dos meses me contactó una fundación en la que estoy trabajando hoy una fundación de Suiza que se llama The Thrive Foundation y básicamente estamos desarrollando una aplicación donde para ver el contenido en lugar de pagar como haces con otras plataformas de contenido te tienes que mover te tienes que activar y con eso mejorar tu salud interesante muchos nervios también mucho trabajo pero bueno mira para que os hagáis una idea me he pasado los últimos ocho meses sentados en esta silla vamos para allá empezamos con el vídeo de nuestro viaje por toda la parte este un poquito azul de Australia un poquito azul de Australia dentro vídeo marina están nervioso que cojo viadete mua detrás tuvimos que recoger todas nuestras cosas no sé si os acordáis de este pequeño agujero que había aquí en este garaje pues Marina no lo ve y por desgracia se rompió el brazo empieza de locos nuestra aventura menos mal que Marina es la chica que es y dentro de lo malo pudimos disfrutar de todo este viaje empezando por Melbourne estamos en un supermercado chino grande en Melbourne quieres lengua de pato? ya los primeros días nos pareció una locura de toda la gente y todo el ambiente que había pero nos fuimos a un sitio que de verdad no podía irme de Melbourne sin probar un ¡Ole, UrbanSurf! Porque yo sé que hace frío, porque yo me estoy pelando, no me quieren imaginar! It's going to be the best wave of my life, and I hope the cameras are rolling, because you're going to want to watch it over and over and over and over again. It's going to be awesome! No! I'll kill her! Poor kid! No tengo ninguna excusa que contaros. Después de un poquito de instrucción del socorrista y de algún local que había por ahí, empecé a coger el ritmo de las olas. Creo que me pasé un poquito del nivel de la ola para mí. Y tenía entre ceja y ceja de que antes de irme de Australia poder salir de un tubo. Así que... nada. Tenía todas las oportunidades y tenía la misma ola cada vez. Así que solo tenía que intentarlo. Así que supongo que me tendré que ir de Australia sin poder haber salido del tubo. Pues con un poquito de enfado y sueño nos fuimos a ver las casitas de colores y algún que otro santuario de animales. Pero teníamos un animal que queríamos ver sí o sí. Y eso nos llevó a sitios que hacía mucho viento y mucho frío. Así que ya os podéis imaginar qué tipo de animal era. Habiendo visto los pingüinos más pequeños del mundo, podíamos irnos ya en pan. Así que días después empezamos la Great Ocean Road empezando por Perth Beach. Para la Great Ocean Road nos acompañó Noam, un amigo que conocí en Estados Unidos. Y la verdad, te recomiendo hacer esta carretera sí o sí acabando en Twelve Apostles, que es uno de los sitios más sobrevalorados de toda Australia. Y hablando de sitios sobrevalorados, Sydney. Ahí nos encontraríamos con Juan Ramón, el hermano de Marina. Y nos acompañaría para el resto de nuestro viaje por la costa este de Australia. ¡Hola, Mumario! ¡Sydney! Este no puede ser cómic. Qué cara pones, eh. Es que no sé interpretarlas. Que no puedo hacer nada con estos. Por cierto, el puente y la ópera. ¿Qué te parece? Guapo. Guapo. Nemo está por ahí, eh. ¿Nemo? Ah, Nemo. Nemo. P-Sherman 42 Wallaby Way Sydney. Os vais preguntando a Sturr para mover Andy, chaval, para tú. Tres lo pillaron. Eso esto fue bien. Bueno, ¿y las patas de gallo tú las quieres, tío? ¡Hostias! No vamos a ver. Vene, la pichu. El pico. 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 Tengo un vértigo que me estoy cagando encima, chaval. Venga, bajo abajo. ¡Feliz Chocolate Taste! Adivina que han hecho estos, tío. A ver, me daréis un poquito... ¡Otro, otro! Nada, me han quitado todo lo que tenía ahí. ¡Eres de familia, tío! 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 En resumen, lo mejor de Sidney es la ópera de Sidney. Después de esto, nos fuimos a Early Beach. ¿Y Early Beach? ¿Por qué Early Beach? Pues para hacer lo que hicimos justo después de nuestro desayuno. Volar, pero volar por encima de la gran barrera de coral. ¿Y Early Beach? Y él se les los dando, pero no la verdad. Tiene que para ir a las imágenes. Y él, pues, no es así. No es así. Suelta en la gran barrera de coral. Es una lluvia muy linda. Lo que hace el día en elmán. No es así. Y en el truco de frid macho. fuimos a un barco bueno, experiencia, overall hemos visto un dialog shock y matarraya o un timurón, lemon lemon, lemon shock en ese barco dormimos una noche nada más levantarnos que los habitantes de esas aguas nos digan los buenos días de esa manera este es el primer barco de buceo de bañanas si hostia aunque marina tuviera el brazo roto eso no la iba a parar porque era la hora de bucear en la gran barrera de coral sobre el barco de buceo de bañanas I've got an Alice in my hand I'm gonna try Y después de pasar estos días surrealistas Nos dirigimos donde empezó todo En Gold Coast Ahí alquilamos una furgoneta Y dormimos Juan Ramón, Marina y yo Juan Ramón ocupaba el ático Estuvo muy guay cocinar en unas playas Y poder visitar a Pérez A Pérez Bauza Que me sustituyó en el club de tenis donde trabajaba yo Y poco a poco enseñar a Juan Ramón Los rincones que hemos ido descubriendo Durante el último año Aquí está el primo Y aquí está el otro primo Tengo hipo Hostia que hay ahí Un canguro Yo prefiero los patos Mira este pato Toma, toma Esto se llama polla de agua Pues como no te va a gustar más esta polla de agua Toma, toma Después de beber tanto animalito Durante todo el día me entró hambre Intenté coger un poco de maracuyá Después bajamos a Byron Bay Para despedirnos de su encanto Sus animales Por último Por último visitamos Brisbane con Juan Ramón Ella se tenía que volver hacia España Nosotros nos quedamos otra semana más En Sunshine Coast Que no lo habíamos visto todavía Y ahí nos tomamos una semana Un poquito más de relax Todas estas olas Fueron grabadas por Marina Que la pobre Como tenía el brazo roto Estaba en la playa Sin hacer mucho más Que grabarme o leer Y creo que por el pedazo de mono Que llevaba encima Pasamos por una tienda Que tenían una oferta Bastante, bastante chula Imaginad, no Tardó un segundo a decidirse Así que tabla dentro de la maleta Y ya estábamos listos Para nuestro siguiente destino Bueno, después de un año casi Espero que te haya gustado este vídeo Ahora lo estoy viendo Y me estoy pellizcando Es como Y van a venir otros muy pronto Así que Mantente alerta Un saludo Ah no, que son de Australia ¿Mio? ¿Mio? ¿Tú sabes dónde está Picherman 42 Wallaby Way Sydney? ¿No? 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 ¿Tú sabes dónde está Picherman 42 ¿Tú sabes dónde está Picherman 43 ¿Tú sabes dónde está Picherman 43